Los estudiantes de la UACH que dicen que se sienten intimidados o que se sienten incómodos con estos agentes, los cadetes de la academia. Si leí la nota, hay que atender esa denuncia. Los cadetes son estudiantes también de seguridad pública y lo menos que pueden andar haciendo es andar haciendo actos de prepotencia y menos acosando a los estudiantes de la universidad. Vamos a poner un orden ahí. Es obvio que la academia es academia, es como si fuera una universidad, pero claro, tienen todo el derecho y le vamos a dar atención a ese asunto. Pero la academia se va a quedar ahí. Sí, señor.